Hoy quiero confesar que estoy en amor Salió imitando a la Pantoja Mariana Fabiani y sus histriónicos Primeros pasos en lo de Mirta Y había números, era una comida muy simpática, muy familiera digamos Y entonces en un momento nunca supe por qué te anunciaron Yo tampoco supe por qué Y entonces salió imitando a la Pantoja Era una cosa que yo hacía en el living de mi casa Y por supuesto mis abuelos me aplaudían Entonces lo hice y estaba Mirta y estaba Daniel Y vino Daniel y me dijo esto es maravilloso Ah no, esta chica tiene un porvenir, es talentosísima Y después cumpleaños Mirta Y me pide que haga el número en el cumple de Mirta Ahí cobraste Qué plomazo Mariana Te parece y lo hice Lo metiste Y lo hice en el cumple de Mirta En la casa de José Ignacio Y después me invita al programa, estaba invitado mi abuelo Y me pide que lo haga Bueno vamos a escuchar ahora a Mariana Fabiani Imitándonos Ella hace una personificación especial de la Pantoja Lo hice en este living, quiero que sepan Sí, yo lo hice Por si hay una pregunta en el aire Si hay algo que tengo Es un gran talento para el playback Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Era muy bizarro lo que era Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!